Música Parece lejano y futurista pero real, compuesto de fibra de carbono, baterías de litio y un diseño aerodinámico que le permite alcanzar los 100 kilómetros por hora, el Inticalpa Autosolar creado por la Universidad de La Serena y Mineral Los Pelambres será el único prototipo representante de Chile en la carrera mundial de autos solares a desarrollarse en Australia. La luz verde se dará el 6 de octubre, donde esta joyita ganadora en dos oportunidades de la carrera solar Atacama deberá enfrentar su mayor desafío, cruzar los 3.000 kilómetros del hostil desierto australiano. Pero eso no será todo, ya que también enfrentará a países que poseen una alta tecnología como serán los equipos de Japón, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Nueva Zelanda, entre otros. Primero el desafío es consolidarnos como equipo en una competencia de nivel internacional y en esta oportunidad queremos ver a qué nivel competitivo estamos frente a los mejores equipos del mundo que se componen de las mejores universidades y empresas que apuestan por este tipo de competencia y desarrollo. La tecnología de última punta. La prueba mundial contempla ocho días de competencia, donde cada piloto deberá conducir un máximo de dos horas, soportando temperaturas que superan los 35 grados. super grande el desafío, no solamente está el equipo sino un país entero, pero hemos hecho un buen trabajo, faltan pocos detalles, pero yo creo que nos va a ir super bien. El proyecto Inticalpa nace en el marco del trabajo colaborativo que viene desarrollando la Universidad de la Serena y Minera a los Belambres. Así, en 2011 se crea la primera versión de este auto, que hoy presenta nuevos avances. Aquí tiene dos elementos importantes tecnológicos el auto. Uno, que tiene que ver con las energías renovables no convencionales, como es la energía solar, ¿cierto? Y el segundo, tiene que ver con los materiales compuestos, como es la fibra de carbono. Tras largos meses de trabajo, este equipo se prepara para su gran viaje y ver en tierras australianas el desempeño de este auto, que no ocupa combustible ni contamina, y se podrá ver correr con la energía de un solo elemento, el sol.